¡Suscríbete! En este caso Lucas Maquiel Puede haber un poco Si os gusta, si no os gusta Un poco la valoración sobre la campaña Me ha dicho que os indique Que se ve que uno de los testers Uno de los que están testeando el juego Encontró un pequeño problemita En el último mapa de la campaña Entonces el link de descarga que tenéis ahora mismo Y que ya he modificado en el primer vídeo que puse Es el bueno, por si lo tenéis Que sepáis que tenéis que volver a descargarlo Para poder jugarlo Y que no tengáis ningún tipo de problema Recordaros, por si no lo he dicho Porque no estoy seguro La campaña tiene cuatro capítulos nada más Y bueno, por otro lado Recordaros lo de siempre Que tenéis también en las redes sociales Lo digo tantas veces que ya se me va Que tenéis en la descripción Mis redes sociales donde podéis seguirme Facebook, Twitter, ya lo sabéis Y si es la primera vez que ves el vídeo y te gusta Y quieres darme tu apoyo Pues me encantaría que te suscribieras al canal Vale, pues vamos a empezar Voy a leer las instrucciones como siempre Vitinia 717 Los ejércitos de Anatolia y Armenia Nos apoyan y hemos puesto rumbo a la capital Para tomar el poder a fin de salvar al imperio de su caída final Hemos llegado al tema de Opsiquión en Vitinia Jurisdicción del general Demetrio Fiel al emperador Solo negociaremos si este se rinde y acepta el cambio de mando Mientras el hijo del emperador se ha atrincherado en Nicomedia con grandes cantidades de soldados Fieles a su padre A fin de detenernos en el avance Se avecinan batallas grandes entre hermanos Pero no podemos permitir ni por Dios ni por el imperio Que este caiga por la incompetencia del emperador Teodosio Bueno, para haceros un resumen Lo que está ocurriendo es que León III y su hermano Bueno, a ver Que el imperio está cayendo en las manos de los árabes Y el emperador Teodosio no hace nada Entonces León III y su hermano están cansaditos Y van a intentar convencer a los ejércitos Bueno, a esta gente Sea como sea De que les ayuden Sea como sea Es en plan de Vamos, entramos en guerra contra estos y punto Da igual Entonces, pues eso Van a intentar quitar de en medio al emperador Teodosio Porque no está haciendo nada ahora mismo Así que vamos al lío A ver ¿Qué me cuentas? Mensajero General León Sabemos por qué estás aquí con los ejércitos de los temas de Anatolia y Armenia El emperador Teodosio ha ordenado que abandonéis las armas ¿Qué más? Dice León La pasividad de Teodosio es inconcebible El imperio se cae a pedazos y el emperador brilla por su ausencia Son necesarias nuevas medidas Ya te lo he dicho yo Lo van a quitar de en medio Porque no está haciendo nada Estáis en el tema del general Demetrio Y este apoya a Teodosio Y no a vuestra causa Evitemos la guerra a León Creo que no le convences No me estás convenciendo, chico Levanta piedra Corre, mensajero Dile a tu señor Demetrio Que el León, el Isaurio Y Artavastos, el Armenio Le esperan aquí afuera para charlar Jeje Jejeje Vamos, que no Que no le has convencido Vale, ya tengo unos cuantos enemigos Debe sobrevivir Debe sobrevivir Y acaba con Demetrio El estrategos de Nicea Para tomar el control de la ciudad Ah, me da Vale, tengo que cargarme a este Para que Ok A ver, espera Voy a separar a estos dos Porque no quiero que me los maten Nada más empezar Por favor Espera 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 No Quería salvar a los caballos No quiero que me los maten Eh, matar a ese Ahí estamos Me tengo que cargar ¿A quién ha dicho? Ah, a Demetrio Acaba con Demetrio O sea, que tiene que estar Demetrio Por ahí Para que me lo Y cargármelo Eh, eh, eh Cuidado que vienen, eh Cuidado A ver, los caballos Me los voy a dejar por aquí Mira, este es Demetrio seguro ¿Ves? Justo Vale, entonces tengo que cargarme A ver, aguanta Cuidado, chicos Vamos a intentar atacarle por la espalda Correr Vamos a por Demetrio Adiós, que se me ha ido por otro lado Vamos a por Demetrio Bien, los maté Vale, vale, vale Bueno, menuda paliza Ah Nicea se ha rendido Debo ir a su monasterio Para hablar con la ciudad Qué guay Vamos a mandar a este Para acá Vale, pues Lleva león Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta bastante Que haya gente En este caso Como Lucas Que aún Crea campañas De Age of Empires 2 O sea, se puede Como es un juego Que realmente Puedes darle un montón de vida Lo único que tienes que tener Es imaginación Hace más de 300 años Constantino, el grande emperador De todos los romanos Celebró un concilio En la iglesia de esta santa ciudad Nicea Uy, Nicea No es Nicea Llevas la delantera En la fe Y en los caminos De nuestro señor Jesús Claro Qué más Ahora estás libre De la tiranía Y la corrupción De los buitres De Teodosio El título de emperador No le queda A ese incompetente Ustedes son testigos De lo cerca Que están los árabes De esta ciudad Pues sí Puedo meterlos aquí Lucharemos por salvaguardar Nuestro imperio Y nuestra fe No cederemos Ante Teodosio Ni ante los fieles Seguidores del profeta Mahoma Ja Que lo sepas Viva León Viva Ah, vale Y me da a los aleanos Viva León Vamos a coger leña ¿Puedo coger piedra? ¡Eh! Estos Ah, estos son los que no he matado Adiós Hacia el norte Está la ciudad De Nicomedia Allí se resguarda El hijo del emperador Teodosio Puede ser un buen medio Para subyugar A ese débil emperador Ajá Ajá Tenemos que capturar Al hijo de Teodosio Y tendremos una buena razón Para hacerlo abdicar Según nuestros espías Se refugia en la fortaleza De Nicomedia ¿Dónde vais, doctor? ¿Dónde vais? Vale, yo creo que Es necesario proceder Con rapidez Teodosio Ese no se encuentra Muy lejos de aquí Perfectamente puede enviar Al sujeto Para defender a su hijo El quito bizantio Bizantino Cambió su postura ¡Ah! Otro más Me está hitando Un montón de enemigos A ver Lo que voy a hacer Va a ser Encerrarme aquí Sí Sí, me voy a encerrar aquí Ostras No me atacan Vale Pues nada No me ataques No puedo Voy a Vale, vale, vale Vamos a pillar Voy a intentar Mi señor Mi señor Mi señor León Por favor Ayúdenos Estamos indefensos Contra los invasores musulmanes Si nos protege Le suministraremos recursos Para la lucha Sí Vale, pues voy a mandar A esta peña ¿No? Venga, voy a mandar A todos estos Voy a Jolín Es una lástima En lo que se ha convertido Nuestro imperio Las ciudades y aldeas Están desprotegidas Y la inseguridad reina En el campo ¿Por qué no No tenemos el favor de Dios? Relájate Relájate un poco, tío Es que te veo demasiado No sé, tío Déjame Voy a intentar Vamos a intentar aquí Cortar el rollo O sea A ver si es posible Que me dejen Y me encierro aquí dentro Porque no me fío De que Jolín De que me ataquen Que seguro Lo van a hacer Entonces Vamos a intentar Pararlos aquí Oye Tengo bastantes La pena no tener un monje, tío ¡Ah! Ah Necesito pasar de época A ver Destruye la fortaleza De Nicomedia Señalada en el mapa Vale Vale, ok Lo que voy a hacer Va a ser ¡Oh! Tengo un burro Tengo un burro Aquí hay mercado seguro Porque he visto que salía este Sí, míralo ¡Ah! Pues Déjame Mandar al burro ¡Burro! Tengo que protegerlo Pero no veo a nadie Molestando Hola Los dejaré por aquí Ahora No sé Me imagino que en algún momento Los molestarán ¿Tú ya estás? ¿Por aquí puedes salir? ¿En serio te has quedado? Ah Que aquí hay una salida ¿Y esta? ¿Puedo salir por aquí? ¿Por aquí? Oye, pues yo también Quiero comerciar contigo No, ¿qué pasa? Ah, bueno, vale Nada, me lo temía Eso era obvio Mira, mira, mira Ah, que están aquí Están aquí Mira los flipados Ayuda, los árabes Atáquenle a nuestra aldea Ya te los quito de en medio No te preocupes Ahora mismo estoy ahí ya Mira ya como caen Van a caer como moscas Tío, pero vale ya, ¿no? Eh, ¿hola? Se han ido, tío Vienen de por aquí, ¿eh? ¡Ostras, no! No, azules no Ah, azules no ¿Qué hace? El burro iba ahí En plan marcha atrás, tío Oye, vale ya, ¿no? Claro que como los tengo Todos malheridos Jolín, el azul me va a destrozar ahí A ver, necesito Voy a esconder a estos ¿Puedo meterlos dentro de la base? No ¿Puedo meterlos aquí? Que sí, porque no me fío un pelo Y esos no pueden morir Entonces no quiero que los maten ¿Puede salir esta gente? No pueden, ¿no? Vale Venga Eh, que hay demasiada gente, tío Eh, que bajen de ahí, macho Porque como no bajen Es que me van a matar Qué mala suerte Los azules no tenían que haber venido, tío Era solo contra los verdes Ahora mismo Jolín, es que el caballo Se lo comen en nada, tío Vale Bueno, esperemos que no vengan Muchos más verdes Jolín, con suerte Guau Vale, pues A ver Voy a pillar un barco de estos Y voy a pegarme una exploración Por aquí Primero A ver si hay más Voy a hacerme más Barcos Ah, pues Vale Eh Me, 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 me ¿Por qué esto es lila? Bueno Voy a quitarme Como tengo 75 Que es el máximo Con tu permiso Maquiel Voy a hacerme espacio En mi ciudad Vale Porque es que está la cosa Demasiado tal No, no, no No, no Mis caballos No No me fast... Mis carros que diga Ah, que no es mío Es de ellos Ah, que se me cargan Me cago en la mar Claro, se me cargan los Los carros de ellos De ellos De estos Y claro, se supone que estos Míralo, neno Qué pesado eres, macho, eh Hasta que no te han matado No has parado Venga, vamos Ah, pues Ahí hay pez Hay pez Iba a decir Hay pez cago ¿Sabes qué significa eso, no? Tengo un puerto ahí Con el que voy a poder comerciar ¿Puedo pasar de época ya? No Me quedan 800 Vale Me voy a arrastrar Uno Eh, qué guay, tío Qué guay Por lo menos hay buenas maneras De... En serio, quien me ataca Ostras, una catapulta Oye, que no puedo pasar aún Ahora ¿Ovejas encontradas? Sí Oh, gracias 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 Oveja ¿Puedo? ¿Más ovejas encontradas? ¿Dónde? Ahí estamos Perfecto Ahora, me voy a llevar este Este aquí Que proteja un poco esta parte de aquí Jolín con la ovejita, ¿eh? ¿Me la vais a dejar en paz? Venga, necesito pasar, ¿eh? Tengo que hacer la puntería Entonces... Ah... A ver un momento Espera, ¿puedo...? ¿Puedo hacerme aquí una puerta? Ojo, me voy a venir, está bien, mira Mira, tío Soy un crack, ¿eh? En la construcción aquí de... Ahí, cabra Están atacando, ¿no? O... Siguen atacándome Vale, ahí cabe Perfecto Si me atacan aquí abajo Bueno Nada, hasta que no se carguen estas casitas No vendrán a molestarme Así que estoy tranquilo ¡Cómo mola, tío! Mira Está todo rayado aquí Oye, pues son ocho de oro Menos es nada Necesito el tema de la puntería Ya A ver si paso pronto Y... Me da para una tala ya, tío Me monto una tala ya aquí A ver Pues sí, mira Me la voy a montar Vale Voy a hacer un par de aldeanos Oye, ¿quieres dejar mí? No llego, tío Venga ya No Demasiados azules Jo, mi carro Me lo van a romper al final Mira Se han venido estos hasta aquí Para defender su... A sus caravanas, tío No, espera No sé si voy a poder Pero bueno Porque me lo van a matar seguramente Porque se van a unir con estos Tío, deja mi carro Ese me lo rompe Nada de igual, tío Bueno, a ver Eh, universidad Lo primero Vamos a hacerla aquí Ok, ya tengo mi torre hecha ¡Ay, qué justo! No llego, tío Qué mala pata Bueno, pues nada Da igual Me voy a hacer también una arquería Porque no tengo nada De arqueros ahora mismo ¿Cómo va la cosa? Es que comida Hay bastante, bastante pesca Vale, aquí hay gente Hay soldados y todo Oye, están pescados Qué susto me ha dado este Vale, este es de ellos, tío Qué susto me ha dado, macho Espero que no venga nadie A molestar 300 de madera 175 de oro Hombre, este es el que tienes que matar ¡No! ¡Cuidado que entras con el carro! ¡Uy! Se ha quedado la puerta, eh En la puerta se ha quedado Muy bien Venga, me das Me das, me das, me das Ahí estamos Ala Este No sé en qué momento ha llegado hasta ahí Aquí tengo a estos dos Vale, tengo que llevar cuidado Porque si ha venido hasta aquí Es que salen de aquí Mira, tío Está todo cerrado Ah, pueden venir por aquí Oye, ¿en serio? ¿Tan mala es la? La tala ya está, tío ¿En serio? Es malísima Ya está ardiendo y todo, tío Menuda caca de De vaca Necesito más oro, tío En serio Vale, ya tengo la puntería Ahora sí, mola más Vamos, burrito Ya no tengo más carros Uno Un carro, tío Me han roto dos, eh Bueno, o uno más Vale, sí, mira Sabes lo que te digo, ¿no? Me voy a hacer yo Soldaditos Venga, un par Y de paso Vamos a ir aprendiendo ya Cositas que hagan más Más duros a mis caballos ¿En serio os ponéis ahí? No hay sitio Oh, tengo mis aldeanos parados Por favor Ir a coger leña No, a ver Chicos, no cojáis ¿Por qué os gusta hacer eso? O sea, ¿se da por leña por aquí? ¿Por qué os ponéis justo al límite de la muralla? Podéis arreglar esto Vale Voy a hacerme otro, eh Espero que esto Sobreviva, tío Es un rollo, pero bueno Puedes reparar recursos Con recursos Ah, bueno, vale No pasa nada No pasa nada Eh, ¿qué más? Me voy a dar más Por aquí Vale Voy a prender Esto también Un par de caballos más Vale Debería de mandar a uno a explorar Así que voy a explorar Toda esta zona de aquí Hasta llegar hasta la zona Esa Gracias Tributos para la lucha Gracias O sea, me Me sigue dando tributos por ahora Guay, tío Ah, ya sé ¿Por qué? ¿Por qué no lo he puesto? Jolín, macho ¡Ay, monjes! Tío, los monjes Que son importantes para Mira, mira Van a por el verde O sea, que realmente Los árabes, claro Siguen siendo enemigos Igualmente No, ese no Jolín Era este Quien tenías que haberle dado No, verdes Un azul Mira Un tipo de estos Voy a llevármelo hasta aquí A ver si consigo Pillar a uno No, por ahí no Es que me lo van a matar Fíjate que le dan A través de la muralla Es que eso es un bug, tío Pero no es De este Es de ese Es en general O sea, sé que ocurre más Y me da mucha rabia, tío Pero bueno Necesito aldeanos Para poder coger esta piedra Para mí es muy importante la piedra Ya lo sabéis Yo no puedo evitarlo Necesito piedra Vale, voy a ir mezclando Un poco también con arqueros Uy, me pasé Necesito comida Creo que Mira los tíos Parecen bobos No, no Iba a decir Creo que voy a hacer huertas Voy a hacer huertas Aunque sean un patio Mira ese Todo tranquilo Ah, y vienen los tres seguidos Macho Una tras otra Qué gracia ¿Y tú no puedes curar Esta carreta? Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Ah, vale He oído Pensaba que era un Nada, que no hay manera De poder Convertir a uno Macho Tiene puntería, eh No, me lo va a convertir Y Yo creo que se ha visto Se ha visto como que Dice Me van a matar Y ha salido corriendo Vale Oh, guay, 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 guay Vale Mejoramos un poco más Oye, ¿en serio? ¿Has aún le dado tiempo Disparar? Venga Oh, aquí hay oro Pero quiero que intentes Meterte más Meterte más en la zona azul A ver si es posible Ver un poquito Lo que tiene Incluso en el poblado este A ver qué tiene este poblado Vale, la puntería ya la tengo No tengo oro No tengo oro Este verde Molaría que fuera mío Oye Ah, vale Digo, ¿quién me ataca? Vale Estos Son los que Los que están No, arqueros No Oye, ¿pero por qué Os habéis metido tan profundo? Joder, no tengo Ahí Vale Voy a pillar más comida Tío Porque está la cosa Demasiado flojita De comida A mí que Sí Vale Vamos a empezar A hacer tres vueltas Mira Se pegan entre ellos ¿Veis? A ese le van a dar bien Muy bien Joder Joder, es que no me da tiempo No, mis carros No Vale Uy, que vienen más Espera No, mi burro Mi burro Uf No me le hagáis Al burro, hombre Dejádmelo Tenía dos Tenía dos monjes Tío ¿Dónde está el otro? No sé qué ha pasado Vale Bueno, juraría que tenía Sí, yo juraría que tenía dos ¿No? Es que mira Se ha metido dentro No sé Tío, estás tonto Vete a otro camino Deja de meterte ahí dentro A ver Tú y tú Vamos a ver Como me lo monto Oh, tío Es que no paran de venir Grupos de gente Necesito que iría Pillar piedra Fuera, muertos Oh Oh Como les atraigo ¿Has visto? No, no llego Buah, mío Qué buena sois No soy capaz de llegar allí Sin morir Vale, gracias Vale, aquí hay un castillo Parece que no Que le quite el bug Este Que tiene Hola Vale Aquí no hay ningún mercado No he visto ninguno Pero déjame que revise Un poco más Por aquí arriba Buah, no creo Se queda bugueado Tío No creo Pero bueno Estoy dando cuenta Que no puedo pasar de época Lo que significa Que no puedo hacerme Trebuchets Me habéis fastidiado Chicos Sin Trebuchets Lucas No me gusta tu rollo Estoy intentando Generar bastante ¿Han llegado? Sí 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 A ver si soy capaz De pillar algo de piedra Aunque sea A ver, eh Ya veremos Aunque podría haberme Intentado arriesgado Y me hubiera tirado Hasta por este oro Pero bueno Da igual Perfect Perfect ¿Por qué? Pero ven aquí Ya lo van a matar Venga Ah, me han roto El granero Ah Bueno, pues voy a hacerme Un granero aquí No cojas leña ahí Chica Es que me lo Me estáis poniendo De los nervios Voy a hacer un granero ahí A lo mejor debería Cerrar aquí O aquí Tengo miedo De que me hagan Respawn por aquí Entonces a lo mejor Debería cerrar aquí Y cerrar Por aquí Y así me pillo Toda esta leña Tranquilamente Pero claro Como son tan tontos Son capaces de Vamos Venga va Quiero esa piedra Cogerla Lo más rápido posible Tengo poquita gente ahí Pero bueno Da igual ¿Veis? Eso es lo que quería parar Ese ruido que habéis oído Porque me van a parar No van a parar de Vale En cuanto me pare esto Voy a intentar Meter aquí muralla Mira los tío Que cabezones Que cabezones son Mira Justo ¿Has visto eso? Pues eso es lo que hay que parar Emplazamiento de edificio Me cago en la mar Jolín Que mala suerte voy a tener Tío O sea Justo acabo de abrir Y justo me Me están entrando Nano Hola ¿Qué tal? No Tío Acabo de Acabo de Suicidarme Mira 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 Venga ya Tío Pero ¿Cómo me hacen esto? Nano Tío Pero Qué mala suerte tengo Acabo de abrir Y ya me han encontrado Un hueco Ellos Vale Por lo menos ya he cerrado Lo malo es que ahora Este me lo he dejado aquí Pero Correr Correr Insensatos Joder Me han matado a uno Ahí morís Ahí morís Oh Mi torre No El mínimo Vale Ahora me la reparo Y ya está No hay ningún problema Gracias Vale 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 Bueno Por lo menos Lo he conseguido Así Oye Oye En serio Esa catapulta Iba Iba A ir A fastidiar Ahí Mira Me voy a hacer Lo de la leña Incluso más para acá Para que la peña No se me vaya Hacia allí Puede entrar por ahí Joder macho Que pesados sois De verdad Gracias Bueno Intento Por todos los medios Crecer Mira Han llegado hasta aquí Tío O sea Os lo digo en serio Estoy intentando crecer Para poder Mira Vale Perfecto Es que me ha abierto hueco La propia catapulta Mira Ala A tomar viento Vale Mi pregunta Oye Y mi soldado Lo dejé por aquí No sé Nada Aquí no hay nada Y esto Aquí hay algo A ver si no muere mi caballo Ya veremos Debo tener Algún barco parado No Tengo soldados Gente parada Eso sí Pero ¿Qué manía tenéis? O sea ¿Qué os pasa? Tío Venga ya ¿Qué os pasa? Decidme ¿Qué os pasa? Que ya no me fío Un pelo Voy a aterrar aquí Porque son capaces De haberme roto No Aún no Pero me da igual Voy a poner una muralla ¿Queréis parar ya De Iros ahí? Gente más pesada Macho Hacer un par Un par de carros más Porque No estoy consiguiendo Nada de oro Piedra La piedra no va mal Con la tontería Mira ya tengo 265 ¿Sabéis el problema? Que no puedo hacer castillos Eso es lo único Que me duele Pero bueno A ver si Ah Que me ha roto la muralla Ah no No me la ha roto totalmente Jolín macho La catapulta cansina esta Me ha hecho daño ahí Ay mira Solo es un Ah Jolín No Pobres aldeanos Bueno oye Dentro de lo que cabe He conseguido Algo de piedra Jolín Que gente más cansina Madre mía No he subido la leña Tío Vamos Aguantar Aguantar Que os cure Bien Pobres aldeanos Hombre A coger leña Habéis cumplido Con vuestro cometido Si si Me lo rompen Tío Que pesados son Debería intentar Cargarme este castillo No sé si proporciona Algún tipo de ejército O algo pero Si Pasa que aquí hay oro Y a lo mejor A lo mejor debería De mudarme Sabéis lo que os digo Mudarme hasta allí Voy a intentar hacer 75 De ejército Y me mudo Oye Me faltan aldeanos Porque tengo esta huerta Aquí sin nadie No lo entiendo Podría intentar Hacerme más Atalayas Por aquí Voy a hacer una ahí Para proteger a esta torre Venga chicos Puedo mejorar Mis 200 y 100 Venga va Me falta un poquito aún Alguien me puede decir Que hace la puerta abierta El monje enano El monje es el culpable Nada Lo que yo te diga Tío Tío ¿Por qué estáis cambiando El camino ahora? Menos mal que ahí No van a durar mucho Pero Tío Que no La gana A ver a santo De qué Oh chaval Menudas murallacas Ah pero estas no cambian Venga vamos a mejorar La flecha también Incluso la flecha De los castillos Y todo eso también Debería de mejorarla Pero bueno Pues si Estoy por mudarme Hasta allí Es que la de la velocidad De los monjes Es una cagada Mira Iba a intentar otra vez Entrar el listo Que no hombre Que no No me da la gana Vamos a poner otra ahí Y ya está No puedo poner más A ver Venga quiero conseguir más Vale Parados Nadie parado ¿Cuánto carro tengo? Tengo ¿Este es mío? Sí Un carro y un burro Dos carros Tres Tres carros Solo busco mercancías Para intercambiar Ah que bueno No apoyo la política De Teodosio Parece demasiado lento Para hacer frente A la amenaza De los clientes árabes Que bueno Me hablan No creas que es fácil Montar guardia En esta aldea Me encanta eso tío Me encanta que Que puedan decir cosas tío Bueno yo creo que ya Llevamos bastante partida Será cuestión de ir Intentando terminar No digo de terminar Pero por lo menos Intentarlo Me das más oro por favor Gracias Mira antes hablo Para la lucha Pues sí Pues sí La lucha es muy grande Ay necesitaré Hacerme Necesitaré Hacerme Ya lo diré Eh Arietes Seguramente No No Eh 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 ¿Qué leches es esto? No me da la gana Hombre Tampoco te flipes No Hombre Mira eso Me lo convierte Aún no me lo convierte Mira Justo en el último momento Estaba mirando Porque me había parecido Que alguien Pero no El verde Lo siguen atacando Estos tío Eso es muy bueno Eh tío No me ha molado Tu rollo ese Estos mientras se peguen Contra la muralla Incluso Podría mejorar Hasta las torres Las voy a mejorar Las mías Vale Voy a intentar mudarme Voy a intentar mudarme Hasta allí Tengo Me faltan 10 para Voy a intentar llevar A estos hombres hasta aquí O sea Quiero intentar Crear mi base En este lado Ahora que hay oro ahí Voy a aprovechar Y a ver si desde ahí Puedo hacer alguna jugadita Estos van lentos Pero bueno van Necesitaré arietes Y no sé si algún petardo Porque podría romper Esto con petardos No sé La entrada Si hay alguna puerta O Incluso las Esta catapulta Un onagro ¿Sabes? No ponen cualquiera No Un onagro Ah y estas torres son Claro Encima estas torres son lanzallamas Claro Claro Lucas Ponme lo más difícil Que no es suficiente No Es suficiente Ay Jo macho Venga ya llegaréis Vale pues Voy a hacerme Uno, dos, tres, cuatro y cinco Aldeanos Y voy a mandarlos allá Estos que sigan cogiendo leña aquí Tranquilamente Que ahora me iré dando oro Así poquito a poco Venga vamos a mejorar también la flecha de Oye en serio tío Me estáis taponando O sea no hay pescado en el mar Por favor No hay pescado en el mar Tenéis que veniros aquí A la esquinita Y estos también macho Menuda vuelta que quieren entrar por aquí Para comerciar Es que también hay que ser Tonto Tío Iros ya a tomar viento Por aquí Ay que complicado me lo hacen esta gente Me quejo mucho Pero es que Joderín Que cabezones son eh De verdad Cuando se ponen Venga vamos a dejar unas huertas preparadas Para que la comida no cese Mira quien hay aquí Hola Hay un montón de verdecitos por ahí Que estoy viendo eh Por ahora la ciudad me sigue O sea Está pero Entre comillas No está siendo Molestada mucho Voy a pillar ese oro eh Sí Y ahí tengo cuatro Voy a mandar Mira con estos aquí Me defiendo Y me pillo este oro Mira guajotoro Un aldeano A mi me puede decir que haces aldeano ahí Hola Vale vamos a poner Vamos a ponernos a la defensiva Sí, sí Que no quiero que se me están Que empiecen a irse Este para mi Ya de primeras Tranquilamente No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Venga Dales A ver chicos Obviamente no quiero que se me empiecen a escapar la gente Voy a juntar a estos un poquito más Este está cogiendo oro Pero lo que voy a hacer va a ser Hacerme lo de los Estos ¿Puedo? Vale ¿Puedo? Ah Vale ahí Eso Así me caigo la atalaya esta ya Chicos Estáis a la defensiva Pero tampoco dejéis que os peguen No sé si me explico Vale Estos cinco ya están aquí En serio Vale A mí ya me están saliendo ya para acá Me estoy Estoy siendo acosado Por favor No me hace ninguna gracia tío Que me quieren petar el castillo El castillo no tiene que petarse Vale Pues nada Estoy por pillar piedra Voy a pillar la piedra esta eh Mira tío Que torres más Guapas No será suficiente Pero Gracias 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 Que pisaos Voy a intentar atraerlos por aquí o algo Que no quiero que me rompan la muralla Porque me van a entrar aquí Y me van a fastidiar No quiero A ver Les queda bastante Pero Da igual Hay que prevenirlo Venga 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 Vamos Vale 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 Eso es lo que quería Venga Venga Eso es lo que quería No 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 Ah vale Ovejas Ovejas Tengo 72 Voy a hacer uno más Pero bueno Va gastando recursos a la vez que la arreglo Cuidado Vamos a mandar a coger Mi arriesgo Bueno Ya está ahí ¿No? La cosa Ostras Que fallo Que fallo Tío No tenía que haber mandado este aquí No me he dado cuenta No me he dado cuenta Ha sido un fallo mío Bueno pues Mira Otra vez Otra vez están Los barquitos de la leche Aquí Y estos idiotas Girando por aquí Para ir ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué? ¿Por qué queréis acabar con mi paciencia? Sabéis que yo no tengo paciencia Bueno Vale No ¿Pagaréis caro el haberos sublevado contra mí? No Espera Que me va a atacar Pues No Aguanta Va a venir a la ciudad Fijo Aguanta Me llevo a mis soldados Tío A unos cuantos Por lo menos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En serio? Mira Un petartete No Tengo miedo Tengo miedito ¿Dónde está ese bizantino? ¿Dónde está el ejército bizantino? No lo veo Oh, qué bien Estoy mirando el mapa A ver si aparece Pero ¿Mis soldados Cuando llegan? Mira Mira por dónde vienen ¿Y dónde está mi ejército? Tío Mi ejército queman Ah, míralos Vale Bueno, mi mini ejército Oh, me han roto un carro Vienen por aquí Trebuchets No Mi carro Ostras, no vienen pocos, eh Joli Me van a romper los carros Hostia Vamos a pararlos Mi burro sigue vivo, tío Mi burro está a tope, chaval Están al llegar, eh Vale Voy a aguantar estos aquí, eh No No lo veía, tío Estaba buscándolo No lo veía Bueno, pues no me hace ni No me hace nada de gracia ¿Qué estás esperando? ¿A que rompan la esta? ¿Van a por la puerta? O a por la atalaya Otro Wow, ese va a ser más complicado, eh Fua, la que he liado ya Ah, van a por el castillo, eh Que va, no voy a poder hacerlo, nada Necesito Necesito sacarlos de ahí, eh No Necesito sacarlos de ahí Ah, se refugian todos, tío Están ahí Me van a romper el castillo, tío Venga ya No, muy bien No me ha valido maná, ¿no? Mira, no voy a poder hacer nada Me lo van a romper, tío El castillo Qué mala suerte, ¿no? Es que, tío, míralo Lo tienen ahí Míralo Me lo rompen ya Qué perros de miércoles Ah, y la atalaya también, eh Ah, tío Qué asco, nano No lo he pensado, eh No lo he pensado, yo qué sé No me esperaba que fueran a hacer algo así Pues nada Cuando me revienta en la ciudad Mira, ahora la otra Jolín Ya lo, encima no tengo No tengo A ver si consigo atraer a estos, tío Qué rabia, tío Anda que atacáis todos No, dejáis a esas solamente atacando Sois listos encima Ahora ya no puedo hacer nada Míralos, tío Nada, tío Me va a romper todas las atalayas, nano Todas las atalayas Jolín, nano Qué asco de Se la ha currado Ahí me ha destrozado Yo, por hacer bobo Pues mira Bueno, ya no te queda nada para destruir, ¿no? O también vas a destruir el muro este Ah, espérate Tío, ¿dónde va este? Me va a romper ese, hombre Y para ir con vosotros Ira, 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 ira Mi aldeano, nano Es el héroe Es el héroe Mi aldeano es el héroe No, a ver Vamos, que tú puedes Es que, tío, es el amo Ole, chaval Huye Con un aldeano, nano Soy el amo, tío Esto sigue aquí aún Ah, aquí ya he abierto hasta el camino No Pero, ¿qué camino estáis eligiendo? Estréate contra esto, hombre Estás eligiendo un camino bastante malo, tío No sé quién ha decidido ese camino Pero bueno Me lo habéis cagado Pues nada, he perdido un castillo No importa, no pasa nada Venga, claro Atacarme a todos No me importa No me importa Venga, vamos a acabar esto ya A ver el rosita Bah, chaval Deja mis carros Joder, es que tengo el burro por ahí dando la brasa Míralo, nano Nada, pues me lo rompe tanto Por favor ¿Por qué? Tomar viento Me acabo de suicidar a lo bestia, tío Ah, tengo la esta casi Eh, por evitar el rollo del pitidito, nano Debería de intentar algo, tío Diferente Ah, qué pesados, tío Me lo voy a retirar a este de aquí Anda, mira Pues sí, ha vivido Vamos, que tú puedes Mátalo, curry Chaval, soy el amo A ver lo que dura ese carro Gracias Tributos Ah, me he cargado Me la he cargado Venga, vamos Eh, Lila No ha hecho un ataque tan, tan, tan brutal como esperaba, eh A ver, me ha atacado, me ha fastidiado Porque me ha fastidiado bastante Ese castillo no tenía que haber caído Pero bueno Eh, aún dentro de lo que cabe No ha ido tan mal, la verdad Eh, voy a hacer una jugada aquí Porque estoy un poquito tan elchado de eso Impro 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 Pugno Foglio No Tío, qué mala suerte tengo Ya sé lo que me ha roto antes entonces esto Lo he hecho pensando que no habría nadie Y mira, pum, cagada Ala, pues, ya está Pero eso, a mí de la impresión Bueno, tiene que haber más edificios ahí Pero bueno Vale, por lo menos Aquí Ya voy a tener esto más protegido Dentro de lo que cabe Vale, perfecto tío, ya han acabado con ese Rapidito Vale, ya está, ya está, ya está arreglado Venga Vamos a seguir trabajando Por acabar la partida Porque macho, se me está alargando Que flipas Aquí mismo Estos tres han quedado ahí Para proteger esto Vale, van llegando estos Con la tontería Vale, la madera se me había parado Pero ahora ya está bien Mira, ahí han matado a uno Va a intentar ir reventando ya Ciudadita A ver, a ver, esta cancina Voy a cargarme la atalaya esta Directamente con los Esos ¡Oh, no! ¿Este quién es, tío? No Mi pobre ¡Ja! Encima voy y lo pillo, chaval Es que vamos Ni he hecho en broma Me pasa igual Ahí hay un Hay una catafracta De esas Un catafracta, digo yo Un unagro Que me tengo que cargar Directamente con Con arqueros Porque Aquí habrá una muralla Mira, mira, mira Bien De eso se trataba Justo de eso, chaval Vamos a por ese Un Excubitor Agüita Ah, son fuertes Que no me rompas a mi Pobre Oh, oh, oh ¿Veis? Lo sabía, tío Au, pues me ha hecho pupa Voy a intentar lanzarme Para cargarme A la A la catapulta Vamos, pero Meterle flechas ¿Pero por qué os giráis Para el otro lado? Por Dios, de verdad Ah, me han matado Todos, tío Nada, le he quitado Un poquito Es que en mi caso No me hacen Mi ejército No me quiere, tío Me falta oro, chavales Tío, coger oro vosotros Anda ya, dejaros ya la piedra Aquí no puedo lanzar a estos Necesito quitarme Por lo menos a este Y distraer Distraer a A esto vaya En general Para poder reventar la puerta Necesito más Arqueros, chicos Venga Jolín Voy a cargarme Esto Que está malherido No, vosotros seguid Vamos a ver si con estos Consigo cargarme la catapulta Irá, irá, irá Que bien Vale Vamos a ver como me lo monto yo ahora Voy a intentar Es que tirando mal Esto no me da rollo Porque voy a llegar con los Con los estos Con estos que veis aquí Y me van a Reventar con las Pero bueno Tengo que intentarlo Entre todo Venga, ven tú también para acá Mira Es que hacen respawn ahí Ni siquiera salen de sus De sus Edificios Venga ya Eres un tramposillo Eres un tramposillo, tío Sí, sí Me estás engañando Vamos a hacer la jugada De lanzar a esto Contra esto Para distraer a la Esta A ver que Como me explico, eh Pero me parece que Los lanzallamas Me van a reventar No tiene puntería No tiene puntería Uno Dos Y tres Y tres Pues no le he quitado nada Por Dios No Jolín Tenía que haberle dado A las Bueno, da igual Ha estado bien La pena es que tenga que Pillar a estos Desde aquí Pero bueno Va, da igual Mira Es que no me duran nada Bueno Oja Es que tiene un montón De vida, tío No, estos dos Que no se tiren Mejor Mejor que no se tiren Porque no van a hacer nada Me voy a esperar A que lleguen estos Para luego lanzar a estos Lo mismo que he hecho Antes con la puerta Distraerlos Para que luego Si es que es lo mejor A ver, tarda un poco Porque lo malo que tiene Es esto Que tardo bastante Pero bueno Venga Podemos Y en realidad Me da pena O sea No quiero tener que estar parando No sé Me sabe mal Estar parando también Podría lanzar a todos Pero No le van a hacer nada Y con los lanzallamas Van a morir en cero coma También podría hacer más de estos Pero Apares 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 Así yo creo que el juego ¿En serio vas a ir a esa esquina? Es que tenéis manía con la esquina En parte Me da la impresión De que no queda mucho más Vale Pues tengo Tú sigue un poco Con oro Tengo cuatro Ok Voy a intentar Juntarlos a todos Aunque sea Vamos a ver Aquí A ver Salid de ahí Que os están dando Vale Diez bobos A ver un momentillo Desde aquí Yo creo que sí Vale Voy a intentar mandar A los cuatro estos A ver Los coloco estos por aquí La comida Tengo una barbaridad de comida ¿Eh? A ver Vamos a intentar Centrar esto un poco Bien Ya Vale Sale otro Perfecto A ver Voy a mantener a estos aquí Porque como hace respawn esto Tengo una barbaridad de comida Tío Y la madera no tengo tanta Bueno ahora me subirá Pero lo que sí podría Es quitarme Comida Y darme oro Vale A ver cómo me lo montó Bueno yo creo que no tendría Que tener tantos problemas Porque realmente son cuatro Pero intentar estrellarme A estos Rápido Lo entretengo 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 a las torres Y al castillo Con los Arietes Y yo creo que Y estos dos Intentar estrellarlos En plan por ahí A ver si hay suerte Lo que me da miedo Es que Hayan por aquí Más caballos O algo Bueno ahora los Vale Voy a dispararme ¿Veis? 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 ¿Cómo sí que hay? Ah pues estos se han despertado también No hombre no Ah que los he pillado Perdón Perdón Vale A ver Vamos a intentar estrellarlos Entre esos Eso 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 Hay que cargarse a este Ah Estamos chicos Vale Uno afuera Vale Se queda uno pillado aquí Tío Míralo Ah Venga Uah Mira lo que tenía aquí No me había dado cuenta Ah Esto es porque no tienen mínimo Al revés Tienen Oh Que lástima Que lástima Que fallo he tenido Tío Me da tiempo Yo creo que me da tiempo Voy a intentarlo Bien Perfecto Ah Me la ha roto Eh Vale Hemos capturado al hijo De Teodosio Y derrotado a su ejército principal Este falso emperador Eh Ya no tiene Más opción que entregarse Aquí venía yo Eh Si es este ¿no? Este tiene que ser el hijo Supongo ¿no? Ah no No Esto es porque como sigue sigue León Elisario es un buen general Él debe ser nuestro emperador Eso lo dicen los soldados Entiendo que los soldados azules Entiendo Que más Que más Viva León Emperador Bizancio De Bizancio Si Dime que ya Dime que ya Venga Yo que si ¿no? Vale Perfecto Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós